a televisión digital codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Patacha TDC para una nueva emisión del Día Después. Programa número 24. Un fin de semana con muchísimo viento, pero con muy buenos compactos en el día de hoy. Todo lo que ocurrió en Liga Casildense, la Liga Interpolisional, que realmente está en una etapa muy interesante. Liga de Partido Sur con las semifinales de ida. Una Liga benadense que empieza a tomar color. Y un partido que realmente llevó toda la atención y que dejó un asterisco en el deporte de la región. Lo que fue la clasificación de Jotupo Reón a la estancia semifinal por Copa Santa Fe. Tendremos lo que ocurrió en ese partido y también las voces de los protagonistas. Nati Mena, buenas tardes, buenas noches. Pero digo buenas tardes porque arrancaste tempranito hoy. Muy buenas noches, Ana. Así es. Como todos los lunes, desde hace seis lunes, comenzamos a las siete de la tarde con estafa piramidal y continuamos con el día después. Así que aquí estamos listos, preparados ya para brindarles el mejor fútbol de la región. Bueno, dije mucho viento. ¿Vamos a empezar? Vamos para Café Rata, entonces. Vamos a Liga Interpronencial, lo que ocurrió en el día de ayer. Primer compacto que nos propone la Liga Interpronencial que tenemos aquí. Dese vuelta, si quieren. Ah, pero bueno. Gracias a los chicos de estudio que trabajan para que veamos de mejor manera el compacto. Aquí va a tener la primera. Difícil, ¿eh? Para el equipo de Café Rata. Buena respuesta de Lince. Vestido de blanco y negro, 9 de julio. Bien. Que venía de caer. Este es Alacia que sale a cortar y se queda con el fondo. Atención, porque salía larga para 9 de julio, que va a generar por derecha. Buena jugada. La descarga. Centro de Quimay. Hay un desvío y cerquita para que sea el primer gol. Está ese desvío para el equipo visitante. Fíjate vos, el centro de una buena jugada de Garabelli y en el afán de tratar de cerrar al defensor, termina ingresando el balón dentro de su propio arco. Buena jugada. Ahí la levanta y llega la apertura del marcador. Quiero divisar si fue en contra o si llegaron en contra o no. Autogol, sí, finalmente se lo dan a Tomás Calvo. A ver, de rojo está vestido Café Atensic, que va a buscar el empate. Buena jugada. Nieto que no podía. Era Michael. Buena jugada de Nieto. Descarga aquí para que crezca Mitre. Mitre para Michael Nieto. Buena respuesta de Alacia, que no había tenido un buen partido el fin de semana porque va a tener un partidazo hoy. Pelota parada para Arteaga. Tiene muy buena altura con Alarcón, con Caligari y con los peces rápido el arquero. Ahí está Alarcón, el central, que va a hacer una buena jugada. Va a enganchar, va a rematar y abajo nuevamente ante un Caligari que aparecía Alacia. Atención, descarga atrás para Lince. Rechaza media del arquero. La van a poner en juego por arriba al travesaño. Casi está el segundo de nueve en la presión, que va a insistir y va a presionar nuevamente. Buena jugada por derecha. El remate para llegar a la segunda conquista para nueve de julio. Que anota justamente el gol. Y palo Alarcón, el ex Freison, el autor del gol. Buena jugada por derecha. Y la definición ahí arriba. Ganaba 2 a 1, 2 a 0. Por ahora, nueve de julio. Café Latense, que va a buscar. Va a ganar por derecha. Centro. El cierre defensivo le queda solito para la definición a Mitre. Para achicar diferencias. Fíjate vos que ese cierre defensivo entraba en calor en el partido. Sí, sí. A pesar de que estaba fresco el ambiente, entró en calor. Apagio, por favor. Ahí está, mirá. Contra la Mitre, la cruza al palo derecho abajo. Ya está grande, ¿eh? Claro. Hay que abrigarse cuando está buen invierno. Exactamente. Tiene frío. De remerita. Está bueno. Buena respuesta de Alacia. Está el remate de Calegari. Va a ir a buscar Café Latense. Buena jugada con Mondonio. A de la izquierda. Centro. Llega de atrás. La jugada que va a continuar el remate. Y el empate. 2 a 2. Buena jugada. La definición del número 10. Estamos hablando justamente de Michael Nieto. Partido que estaba igualado. Mariana fue el alto del mismo. La buena jugada por izquierda. La genera justamente Mondonio. Que manda el centro. El cierre. Ahí no llega nunca. Falla en la ejecución. Y le queda la habilitación para que llegue el remate de Nieto. Igual a Alacia. El partido está igualado 2 a 2. Va a insistir y va a buscar Café Latense otra vez. Con Mondonio. La salida del fondo. Está prometida la casaca de 9 de julio. Sí. Está pendiente. Bien. Esperando al comisionista. Bien. Lo mismo me dice en la Chañarense. Un par de camisetas que van a llegar. Y va a llegar el gol de Milanesio para el equipo de 9 de julio. Buena jugada por izquierda. Centro atrás. Cae en el piso el hombre de 9 de julio. En el afán de definir. Pero la falta. Termina siendo un gol lógicamente. Pero igual recibe el contacto. Fíjate vos. Habilitado. Fíjense porque piden por la entrada. Ahí. Habilitado. Viene desde atrás el jugador de 9 de julio. El centro hacia atrás. Y llega la definición del hombre de 9. 3 a 2. Estaba arriba el equipo de Gasparini. Ganando por 3 a 2. De tiro de esquina. Va a ir a buscar Café Latense. El balón que queda a mitad del camino. Calegari. Arriba el travesaño. Salida de Café Latense. Pelotazo largo. La pelean. Sin complicaciones para Alacia. La contra para 9. Para liquidarlo. A ver. Lo va a liquidar. Buena jugada por izquierda. El remate. Al segundo palo para aumentar la diferencia. Para que llegue Piedra al cuarto gol para 9 de julio. Que había arrancado bien el partido. Ganando por 2 a 0. Pero no lo podía mantener. Y en el cierre al mismo. Ahí está ese de Piedra. Llega al cuarto gol. El equipo que no había arrancado del todo bien esta segunda rueda. Pero es uno de los dominados. Buena jugada por izquierda. El enganche hacia adentro. Y termina cruzando al palo lejano. Y la arquero Lince. Para que 9. El equipo de Pelotín Gasparini vuelva a sumar a 3. Y después vamos a ver los números. Se empieza a acomodar en lo que fue la jornada del día ayer. De Liga Interprovincial. Que estamos en la quinta fecha. Lo va a ir a buscar Café Ratense. Al Asia. Dicimos que fue una de las figuras. La vía aérea. El remate. Otra vez Al Asia. El rebote. La jugada que va a continuar. Y el remate. Hacia arriba. La definición. Victoria de 9 de julio. Por 4-2 sobre Café Ratense. Bueno, antes de continuar quiero mandar saludos porque me están llegando ya los televidentes que están ahí prendidos. Todos los lunes la peña de Quirquinchos que nos miran siempre. Están ahí prendidos. ¿Conocemos algún integrante de la peña? Albocha. Ah, muy bien. Ahí está el colega. Hay varias peñas de Quirquinchos. Esa es una. La de José María es otra. Que nos sigue todos los lunes. Así que esperemos que en algún momento nos inviten. Sí, por supuesto. Y también nos vamos a mandar saludos para Alcorta. Que Ciro también está siempre prendido ahí. Nos está mirando atentamente todos los lunes. Es saludo para Petardo también del horno que está encendido. ¿Seguimos? Seguimos. Nos vamos para Los Quirquinchos. Justamente. Pero la cancha de Huracán. Así que vamos a ver lo que estaba sucediendo el domingo por la tarde. Vamos a la cancha de Globito. Frente Independiente. Huracán necesitaba sumar. Frente al equipo de Chañar. Primera para que tenga aquí el Chula González. La buena jugada. Salud para Chochi. Que hace el cuarto gol. Me dice, bueno, estaba mal la planilla, amigo. Le aviso. Bueno, a ver. Apertura del marcador. Aquí en cancha de Huracán. Buena jugada. A ver. Vamos a ver. El centro hay un desvío. Entra la pelota. Albornoz, que a instancia en línea, va a correr. Dice, está adentro. Sinceramente no se deja de terminar. Da la impresión como que sí, pero habría que verlo. Ahora se está como lo que se... Una, una dame, por favor. A mi lado. Para mí no es clara la imagen. No me animo a definir si estaba adentro o no. Sí está el arquero adentro. Claro. Pero me parece que el balón no había entrado en toda su dimensión. Bueno, una polémica que tenía el partido. Va a buscar Huracán. Con la presión que tenía con Luján, manejando el balón. La pelota que conseguía con Cabrini que volvía. La respuesta de Quinteros en la primera que tenía. Atención a esta jugada, porque se va a meter. Y se va a estar observando la peña de los Quirquinchos. Está jugada porque va a disputar fuerte el balón aquí Fiordani. Con el hombre independiente como loco. Veo varios adentros metiéndose a separar. Los adentros en alto no son los papás de los chicos que lo tienen que separar. Digo en este le cae a Bruno, pero va a haber varios compactos. Veo donde los adentros se meten en medio del conflicto. Los adentros tienen que sancionar. Más allá de que tienen que estar precavidos para que no continúe y no se complique más el clima. Bueno, la amarilla para el hombre de 9 de julio. Pero para el hombre independiente, que es justamente Bustamante. La presión de Fiordani. Luján. Va a Cabrini a luchar. La pelota que no baja. Va por el aire. Fiordani. Recupera a Luján. Le queda a Piri. Muy luchado. Peleado. Piri que va a ganar. Mete una buena pinta. Va Piri. Va a tener el gol. Centro atrás. Y llega el gol de Huracán. De Lencioni. Buena jugada de Piri. El más claro que tiene Huracán. Para generar y clarificar ese avance. Nadie la bajaba. Vete que Piri... Ahí. Va hacia el fondo y de centro hacia atrás. No puede Cabrini. Y el que llega por atrás justamente. Branco Lencioni. Para llegar al empate. Estaba igualado el partido. 1 a 1. Entre Huracán que necesita sumar. E Independiente que venía de sumar en los últimos partidos. Vamos a la segunda etapa. Crecía Independiente por izquierda. Con el trabajo de Pierera. Centro. Cabezazo justamente era de Palaro. Sin complicaciones para Aurora. Se sigue con esta. Va a ser para Huracán. La buena jugada. Buena respuesta de Quinteros. Esta es el remate de Carpinetti. Pelota que no tenía complicaciones. Pelota parada de Gustamante. Control por izquierda. El remate. Y el cierre justito. Mira cómo lo festeja. Casi un gol de Fiordani. Justito cuando definía. Como loco. El lateral por la derecha. Contento por ese cierre. Porque estaba el segundo de Independiente. Que lo va a buscar. Pelotazo largo para que vaya González. Va el chula de la ex federación. Descarga por izquierda. La jugada que va a continuar. Bueno. Posición adelantada. El perno no es demasiado completo. Como para jugar un poquito. Ahí da la sensación de que está habilitado. Después quizás en el arranque. Pero no me animo a tomar partido en la definición. Porque no está clara la imagen. Le damos a la derecha aquí a la línea que estaba ubicada en ese sector. Que tiene una imagen más clara que la nuestra. Alboros cobró la posición adelantada. El tiroir. Sale Elías Orobo. La presión para Independiente que lo quería ganar. En el cierre. El centro. El desvío. El remate. Y Orobo se quedaba con el balón. Becker que ya estaba en cancha. A ver. Va Becker. La tira larga. Va al fondo. Y va a caer. Saque de arco. Dice Alboros. Ante el contacto. A ver. Que es finita. Me parece que el contacto está de Ferroni hacia Becker. El tema es que Becker se deja caer demasiado. Y Becker se pica en esas cositas y los otros ya lo conocen. Y aquí Independiente casi lo ganan en el final. Fue empate. Con una polémica en el arranque del gol de Independiente. Por uno por uno en cancha de Globito. Bueno. Nos tenemos que ir entonces ahora para Arteaga. La cancha de Alianza específicamente que allí se medía con Centenario. Vamos a ver. Alianza que venía de ganar en el clásico con la alegría allá arriba. Y bueno. El fútbol es así. Pero bueno. Exactamente. Viste. Ocurre muchas veces en el fútbol de AFA. Cuando ganas un partido o un clásico te cuesta el partido siguiente. Qué lindo que está el campo de juego de la cancha de Alianza. Para marcarlo. Con respecto a cómo está en otras oportunidades. Polita parada Martínez. Sin complicaciones. Paradón. Centenario que va a empezar a manejar el balón. Buena jugada. Por izquierda. El centro. Tapa Vélez. Y la salida del fondo. La presión que llega justamente de Vila. Pelota parada. Sale Vélez. Queda a mitad del camino. Y el contacto que le llega justamente para que le defina. Para poner el 1-0. Renzo Messi. Después de taparada. Qué letra que tiene Pablo. A ver. Ahí. Sale Vélez que la toca. Después. Pregúntate también. No, no, no. Quiero ver la planilla un segundo. Sí, sí. Esta tiene. Porque quiero ver si yo estoy... Ahí. La jugada que va a continuar. El centro de... El tiro de esquina. Pelota parada para que vaya Alianza. Alón. Dando seguridad para quedarse con el balón. Este es Martínez. El centro. El remate de media distancia. El desbio. Y otra vez Nacho Don. Se queda con una pelota complicada. Está compartido Don. Otro Spinelli. En el arco centenario. Va otra vez Martínez. Para el avance de Alianza. La descarga para que llegue esta jugada. ¿Qué va a cobrir el palito Campo? A ver. El cierre. Y el contacto entiende Pablo que es penal para Alianza. Va al remate. Tapa. Nacho Don. Ante Martínez. Pablo también nos va a tener que mandar algo para sortear porque ya es como un equipo más. Bueno. A mí ya me da un par de remeditas, mi tarjeta, pero le vamos a comprometer. Bueno. Si de eso se trata. Exactamente. Seguimos comprometiendo gente al arco. Mano. Ahí está. La imagen de Campo que marca la mano del jugador de Alianza para que sea penal. Ahora en favor. A ver. Mano abierta. Va al piso. El contacto penal para Centenario. El que va es. Más queda. Abre el pie de nueve de Centenario. Va a poner arriba al ganador del torneo. Apertura. A través de su goleador. Más queda. Estaba 2 a 0 en la primera etapa. El equipo de San José era quien. Ahí está. Vélez fue a la cera de la derecha. Una para el local. Que ha hecho un buen partido hasta aquí. Que va a insistir. El remate. Ya en segundo tiempo. Sin complicaciones, perdón. Pelota para Alianza. Don. ¿Había falta? Sí. Había falta porque lo cargaban justamente al arquero. La contra. A ver. Va por el tercero. Y se va. Justamente. Tapa a Vélez. Ante la corrida. Y después llega la definición nuevamente. De Más queda. Por arriba. De Vélez. Buena corrida. De Luciani. Y el que define fue de Más queda. Para ampliar la diferencia ahí. Sale Vélez con los pies. Con la mala suerte que le queda ahí. Más queda. Que define realmente bien. Hizo lo que tenía que hacer. Vélez también hizo lo que tenía que hacer. Pero el tema es que el balón le queda más queda. Va a insistir nuevamente en ese itenario para ampliar la diferencia. Ya el partido que estaba liquidado. El centro. Sin complicaciones. Una para Alianza. El equipo local. Que va a buscar el descuento. Buena jugada por derecha. El centro hacia atrás. Y llega el descuento de Alexis Méndez. Uno que suele llegar al gol. Cazaca número 6. Buena jugada. De Vergara. Y buen cabezazo de Méndez. El 3 a 1 definitivo. Y va a buscar Alianza. El cierre del partido. No va a dar tiempo para más. Tres puntos para el equipo de Centenario. Que quiera acomodarse en la lucha. Frente a Gógen. Frente a Chánerense. En los puestos justamente de arriba. Bueno. Nos vamos a ir a repasar ahora el encuentro. Entre Deportivo, Verá, Debú. Y Federación. No, Arteaga. Deportivo y Arteaga. Acá Nati. Debut de técnicos. Darío Fantasio lo decíamos el lunes pasado. En la semana se confirmó el retorno de Eversagnum. Al cuerpo técnico de Deportivo de Debú. Los dos debutaban. ¿Qué se dice? El técnico de Debuta gana. Y claro, los debutaban los dos. Claro. Uno, bueno, no podían haber empatado. Y tampoco hubiese sido un triunfo. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Lo que nos dejó este partido. Mucha expectativa. El retorno de Evers a su club. También Darío Fantasía que vuelve a la Liga Interprovincial. La primera va a ser la infracción. El penal entiende el otro partido. que va a generar aquí al Cumbi Yalba las faltas que entendía justamente Esquivel. Muchísimas gracias. Es lo que me hacía falta. La ejecución. Hay que hidratar la garganta. De Topacio que vuelve. Me gusta que me entienda ese Nico. Los Nico, gracias. Trabajo de Nico. Lautaro. De Valen. El gato. Fuera cámara aquí. Topacio es el que define ante Morata. La toca Morata. Entendía que ahí justamente iba a ir la ejecución. Crece. Deportivo. Mazzoni que abre para la derecha. Sale el arquero. La falta. Y es penal. Entiende el alto del partido. El arquero. A ver. A ver. Corre. Corre. Falta del arquero. Giavón. Si no me equivoco. La falta Rodríguez. La ejecución. Y llega el 1-1. Justamente. Para el equipo deportivo. Que remataba de esa manera. La ejecución. Cara interna. Abre el pie. De Rodríguez. El partido está igualado. 1-1. Pelota parada. Para Arteaga. Va a llegar el centro. Pasado. El control. La juega que va a continuar. Y la definición. De Cosoli. Que lleva el gol. Es Porté. Que llegó finalmente. El número 6. Para. Poner nuevamente arriba. El equipo de fantasía. A ver. Centro pasado. Esto pasa que no puede. Allá atrás. Y le queda. Al número 4. Cosoli. En la lista. O en la planilla. Figura Porté. El gol. Porque a veces. Los pobres se enojan. Nosotros. Nos vamos con la información. Oficial que nos llegan. Más allá que algunos conocemos. A nosotros se nos complican. A ver. Massoni. El remate para llegar al empate. Para el equipo deportivo. Franco Massoni. El grandote. Casaca número 8. Uno de los más experimentados que tiene el Super Deport. Linda Casaca del Super Deport. Teléfono. Ahí. El rebote. Y como viene. De pique. Lo complica el arquero. Allá abajo. El partido que está igualado en 2. Lo va a buscar para ganar lo deportivo. Buena. Juega Rodríguez. Por izquierda. Número 10. Remate. Y el rebote. Para poner el definitivo. 3 a 2. Para el Super Deport. De justamente. El gol fue de Ayrton Schneider. Buena jugada. Y el festejo. Fíjate vos. 42 de segundo tiempo. Y qué manera de arrancar para el Super Deport de la mano de Eber. Buena jugada de Luquitas Rodríguez. Ya más bien. Bueno. Y Ayrton Schneider. El 3 a 2. La victoria del equipo de Eber. De Marcelo Cerafini también. El Deport. Suma de A3 en su debut. Frente Arteaga como local. Primeros puntos de A3 que tiene justamente esta segunda rueda. El equipo de Eber. Vamos a ver por los números cómo se empieza a acomodar. O por lo menos a empezar a entrar en la discusión de los otros equipos que pelean. Por la clasificación en la liga interprovincial. La jornada que se ocurrió. Se trasladó en el día de ayer. Fresca. Sí, sí. Se ven en las tribunas gente con mantita, con gorro, con mucho abrigo. Bueno, fíjate vos los árboles de allá atrás mientras la imagen nos deja, ¿no? Sí. No había demasiado viento. Sí lo vamos a ver empujado en la cancha de Argentina. También se va muchísimo viento que va a ser atenuante para el transcurso del partido. Bueno, nos vamos rápidamente a ver lo que sucedía entre Belgrano y Federación de los Kirikich. Ese partido terminó 0 a 0. Bien. Lo dejamos de lado porque queremos ver goles. Así que vamos a ver lo que ocurrió en este partido, que era el top. Era el partido entre Deportivo Godeken y Chaniarense. Sí, a veces miente el guión. Vamos a ver lo que tiene. Ah, dícenme. Bueno, atención, porque se enfrentaban los dos punteros. Bien. Chaniarense y Godeken. Anote la casaca de Chaniarense. Anote la casaca de Godeken, los dos. Están prometidas, ya van a llegar. También tengo anotada la de Chapuy. Bien. No falla, así que yo les aviso que les mando a Nati en la semana. Sí, ojo conmigo, soy la cobradora de morosos. Bueno, tengo un par después de la aviso. Sí, como bien. Atención. Si hay porcentaje. Y algo ahí. Prueta parada, palo y llega el gol para Deportivo Godeken. Para que el equipo de ilusiones está arriba, está jugada. Fíjate vos que la ejecución llega al rebote. Camborsano que no puede y termina siendo habilitación para el ingreso justamente de Iramás. Cristian Iramás es argentino Rosario. Va a ir a buscar Chaniarense. Final del primer tiempo hasta aquí. El partido estaba igualado. Perdón, ganaba Deportivo Godeken. Va a llegar aquí. El remate me a distancia. Marinosi. Bachel, Anzio Belmenegui va a ir con todo. Buena jugada, la descarga hacia atrás. El control de Lombardo, el remate. Y Marinosi abajo crece el local con rolo. Centro. La puerta que no cae. Brennan que aguantaba. Descarga la presión. Igual control, remate abajo. Y llega el gol. De uno que no falla. Valentín Brennan. Falla, siempre el Valen. En la definición para el 1-1. Lo estaba buscando el chanarenses que era más en ese momento. Esta es la vuelta que queda. Verán que la lucha en primera distancia la encuentra. Y en la primera distancia la encuentra. Define abajo. Al palo derecho de Marinosi. El partido igualado para ver la punta. Se la habían estado los equipos. Pelota parada. Lo va a ir a buscar. Chariarense. Con el balón que estaba en el aire. Buena jugada ahí. Penal. Dice el otro del partido. Fede Cuello. Un conocido. A ver. Deja a seguir jugando. Y ahí. El cierre justamente. Se le lleva puesto el hombre deportivo de quien va. Finardi. A ver. Con la número 2. Blas. A ver. Blas. Buena definición. Sí. Muy buena función. Sí. Para juego central. Bueno. La definición de Finardi. Para poner al merengue 2-1. Y puntero absoluto de esta segunda rueda. Chariarense que estaba arriba. Lo voy a ir a buscar aquí por Luciana. A ver. Quería el empate. Centro. Buen control por derecha. La levantan. La jugada. Y cerquita estuvo la definición. Ante Camposano. Y es el final marca. Fede Cuello. Victoria de local. De Chaniarense. Sobre el Deportivo Godken. Por 2-1. Lo que deja a Chaniarense. Lo más alto de esta liga interprovincial. Bueno. Tenemos números. Vamos a los números. Vamos a ver los números de la liga interprovincial. Bueno. Vimos todos los goles. La victoria de 9 de julio sobre Café Latense. 4-2. El empate en 1 entre Huracán e Independiente. Ganó Centenario sobre Alianza 3-1. Deportivo de la Bebu que salió triunfante ante Arteada por 3-2. Bueno. Empate entre Belgrano y Federación 0-0. Y el 2-1 de Chaniarense sobre Godeken. Bueno. Así están acá las posiciones. Mirá. Chaniarense puntero absoluto hasta el momento. 5-5. Ganó 15 unidades. Bien. En segundo lugar Centenario con 13 puntos. Tercero va a estar Godeken que perdió con 12 puntos. Federación en cuarto lugar con 11 puntos. Quinta ubicación para Independiente que tiene 8. 9 de julio en sexta ubicación con 6 puntos. Arteaga está séptimo con 5 puntos. En octavo lugar Belgrano con 4 puntos. Alianza en noveno también con 4 puntos. Bueno. Mirá. Depor ya con 3 puntos en la décima ubicación. Bueno. Huracán décimo primero con 2 puntos. Y Café de Atenece con 1 punto. A ver. Fecha número 6. Bien. La que no quiero tapar. Sí. 9 de julio recibe al escolta. O uno de los escolta. Deportivo Godeken. Bueno. Federación se va a enfrentar con Chaniarense. El cuarto contra el primero. Y lo partido. Arteaga y Belgrano. Bueno. Arteaga que está séptimo contra Belgrano que está fuera por ahora. Centenario Deportivo Verabegú. Bueno. Qué chance para Deportivo. Frente a los mejores. Independiente frente a Alianza. Y Café de Atenece. Huracán. Los dos de abajo. Bueno. El que gana se acomoda. Si empata se complica. Y el que pierde va a quedar complicado. Si bien falta mucho. Estamos casi en la mitad de lo que es la segunda rueda de la fase regular. Que tiene la línea interponencial. Pero ya empieza a marcar una cierta tendencia de los equipos que están peleando por los puestos de clasificación. Bueno. Es momento de ir a la primera pausa de este programa. Agradecemos como siempre, por supuesto, a la gente de Nacón. Que es quienes nos visten. Como siempre. A Ale y todas las chicas de Nacón. Que siempre hacen un esfuerzo. Para que tengamos lo mejor posible en cámara. Tanto Nati. Que lo decimos siempre. Es más fácil. Y uno que bueno. Hay que acomodarse. Bueno. Cada vez más difícil. Bueno. Nos vamos a hacer una pausa. Y ya venimos. Asociación Mutual Venado Tuerto te ofrece una amplia línea de préstamos con tazas a tu medida. Vení y disfrutá de nuestros servicios. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito Mutual Card. Cabal. Turismo Nacional e Internacional. Venta de artículos del hogar. Encontrarnos en Casa Central Venado Tuerto. Y filiales en Pergamino. Junín. Casilda. Santa Isabel. Y Chovet. Asociación Mutual Venado Tuerto. La solidez de una gran entidad. Desde 1972. Creciendo junto a vos. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados. Visitas domiciliarias. Enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100. Te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Comisiones El Rápido. De José Rodríguez. Firmat. Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos. 03465. 156-62216. 156. 58583. 03462. 156. 76916. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram arroba dulcemania firmat o ingresá a dulcemania shop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontrános de lunes a sábados de 9 a 20 a 30 horas en Córdoba 845 firmat Santa Fe. Dulce Manía. Un mundo de golosinas y cotillón. Un mundo de golosinas y cotillón. Un mundo de golosinas y cotillón. Billetera Anfac. La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobra con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac. Tu billetera favorita. Porque cuando yo era chica te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semilla, con menos semilla, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina con la... Ay, cómo me encantaría con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De a 100, de a 200. Mira qué divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza. Decime, si no es una obra. Un picazo. El picazo del fiambre. Me encanta. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Segundo bloque del día después. Estamos en vivo. Vamos a ver lo que ocurrió en Liga Deportiva del Sur. Partido sin final. De ida. Cotejo que tenían los dos equipos de sin ventaja deportiva. En la Villa Deportiva lo que fue. Argentino frente al Sández de Alcorta. El cuevero que venía a dejar el camino justamente a Olimpia. Frente a los Andes que venía a dejar el camino a Gers. Hasta aquí los Andes invicto. Argentino con dudas en la semana. Con alguna lesión en Villalba. Con un malestar en la previa del partido. Teddy Stefano de Carranza. Los Andes volviendo a un 4-4-2. Con Isanta como guante central. Con Sacocha como extremo. Por derecha. Con Acosta reingresando el fondo para armar esa línea de cuatro. Con Cabanellas. El árbitro del partido. Arranca el Cotejo. Otro campo de juego que está en buenas condiciones. Y vamos a ver que va a tener este partido. Con Acevedo creciendo por izquierda. Buena jugada de Alejo. El cierre defensivo sin complicaciones. La pelota parada. Muchísimo viento. Un atenuante sin complicaciones que no podemos solucionar. Aquí el viento a favor era para el argentino. Atención. Una de las tantas polémicas que nos va a dejar este compacto. Primero jugador del partido. El cierre de Di Pietro. Cabanellas entiende que es amarilla. Para mí se apresura. O sea, sí es falta de Di Pietro, pero para mí se apresura a la hora de mostrar la amarilla. Empieza a jugar Canzani por derecha. Rápido Martínez el cierre. El cierre es justito. Pelota parada para los Andes. Centro. Llega de atrás. Chanea. El palo. La jugada que va a continuar. El remate. Van a pedir penal. La jugada que continúa. La falta. Ahí pedían la amarilla. Bueno, atención. A ver. Primero la de Chanea en el palo. Después. La ejecución. Pide mano de Ben Cedes. La jugada que continúa. Y la falta en el cierre o en el crecimiento de la ofensiva. Desde Argentina pedían la amarilla por la ofensiva o la falta. Desde los Andes la mano de Ben Cedes. Que hay contacto en la mano. Estaba muy cerca de Cabanellas. Cabanellas entiende que no es penal. A mí esa jugada me dejó muchísimas dudas. Me pareció que el contacto era para sancionar penal. Crecimiento de los Andes. La salida de Facundo Cardinale. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a lanzar buscando a López. Rápido Ben Cedes. Rápido Martínez. ¿Qué jugó López? Lo vamos a ver. Lo que ocurrió el día ayer. Presión de Santa. ¿Qué va a ganar? Mete bicicleta. Lanza. ¿Para quién? Para López. Villalba que no puede salir. Y aquí Juan Manuel López que hace todo realmente muy fácil. Toma su tiempo para definir. Y Juan Manuel López, el ex Teodolina, que define de esta manera. Fíjate aquí. Y Santa que lanza y aprovecha el huequito que quedó entre la línea defensiva y el arquero para que López defina de esa manera. Abría el marcador por 1 a 0. Recordemos que no hay ventaja por arriba. Y lo sabe que estaba arriba por 1 a 0 en el marcador. A ver, ahí. Viene la tasa habilitado. Y el control de Juan Manuel López de pecho para definir por arriba. Decían, vamos a ver con esta imagen. No es de la mejor calidad porque queríamos ponerla porque es una de las polémicas que también nos deja. Cae Busto. Busto pide penal abajo. Ahora fíjense. Vamos a verla. La jugada que va a continuar. Cabanelli es que le deja jugar. A ver, fíjense. Va a cargarle abajo. Cuando manda al centro y en la mano izquierda el hombre de los Andes le corta. A ver. Vamos a verlo. Ahí. El contacto. ¿Esto hay un ambiente de adelante? Sí, sí. El contacto en la mano está. Y esta me queda la misma sensación que la anterior. Sí. Que también puede haber sido sancionado como penal. Cabanellas también estaba cerca. Entendió que el contacto no era para sancionar penal. Los Andes que era más, que ganaba bien, buscaba y generaba. Y atención con esta. Gutiérrez estaba amonestado. Carranza que va a buscarlo y chocan los dos. Fíjate ahí. Disputan el balón y después se encuentran. Me parece que esta era amarilla para uno, para otro. Gutiérrez es el que estaba amonestado. Era que perdía un poquito más. Cabanellas, como toda la tarde, trató de sacar el partido hacia adelante. Y, claro, la protesta hacia la sanción que no ocurría sobre el hombre de los Andes ni el argentino. De un lateral, fíjate que un poquito de argentino, ¿eh? La salida. Va a buscar nuevamente el cuevero. Condi Stéfano. Centro. Tocelo, cabezazo hacia afuera. Buen marco de público, ¿eh? Buen marco de público, sí. Este es Juanma López. Casi tiene el segundo. Los Andes que subió una cantita de pulgo también del lado argentino. López que... Ahí, con las manitas se la acomodaba. Fíjate que ya pedían. De igual manera, la jugada valía. La última del primer tiempo. En la segunda etapa, ahora... El viento fue para los Andes, ¿eh? Ahí decíamos la complicación de tener argentino porque no estaba bien para salir desde el fondo, desde abajo. Villala, por eso, mira, tenía que salir jugando, viento en contra. Por abajo, la presión de los Andes que entendía de esa situación. Fíjate que... Falla. Le va a quedar al Lucho Fernández. Va hacia el fondo, el centro hacia atrás y por arriba. Era una complicación el viento. Otra vez Fernández. Jugando. Descargando para que llegue a costa. Centro. Se fuera. A ver. Di Stéfano. Para que Tocelo, Aguirre, lo paga a correr a Acevedo, por izquierda. Centro para acá ya Tocelo. Atento, Riar se queda con el balón. De un lateral, los Andes. Va a buscar a Sancocha, que hasta aquí lo nombramos un poco, pero que fue muy importante. López, la pincha. Se frena siempre el balón, ¿eh? El remate de López. Se mueve muchísimo el balón. Sale Villalba. Hacia el tiro de esquina. Salía Argentina. Esta va a ser clarita. Aguirre. Toma su tiempo. Tiene posibilidad de manejar el balón. Gran pase para Tocelo. Se le va un poco larga y después no puede contrarla de la mejor manera. Y el cierre, justito, de Acosta y de Chanea. Fue clarita. La buena jugada. El buen pase de Aguirre, ¿eh? Viene de Chanea, viene de atrás. El 6. Le saca un tiempo la definición a Tocelo. Y después de esta, atención, saque de Arco. Va a riar. Aprovecha el viento de fondo. Va a Sancocha que le va a ganar a Di Pietro y a Bencés. No lo pueden cortar. Va a llegar hacia el fondo, centro y atrás, solo. Solito, Juanma López. Para definir. Downfire. Sí, sí. Tremendo, ¿eh? El letro de Lina para anotar el 2-0. Y el saludo, ¿para quién? Para Lulo Francesconi, para otro boleador de los Andes de Alcota, que estaba ahí, bien ubicado. Aprovechó en esta el viento a favor de los Andes. Pero Sancocha, además, mete un pique. Le gana a los dos marcadores. No puede Bencés de Di Pietro, tampoco lo puede frenar. El pase hacia atrás es preciso. Hace también la diagonal. Y vamos nuevamente. Los Andes estaba arriba 2-0. Con un Juanma López que las que tuvo fue determinante. Ya estaba Lanza en cancha. El festejo. La buena cantidad de público. Atención. Soljan. Va a disputar contra la Isanta. Va Soljan con Fernández. Fuerte, ¿eh? Y aquí. Soljan, ¿qué? Protestaba. Le va a mostrar la amarilla a Soljan. Y esta es una jugada que pudo haber sido de algo más. Fíjense cómo va a disputar el balón aquí en el corto. Va. Fernández va fuerte. Pero va con los pies adelante justamente Soljan, ¿eh? Digamos que si mostraba una tarjeta colorada en esta jugada. Y no pasaba nada. Hubo algunas situaciones. Mientras veíamos, ¿eh? Fernández parecía que no va a continuar. Después va a continuar. De hecho, no pasó nada. Solamente el contacto y el fuerte golpe que recibió. Se metió mucho el partido. De este lateral lo buscaba el cueguero. Va Canzani. Va Juan Manuel López por derecha. El 9, ¿qué va a hacer? Centro, pasado. Sancocha que recibe. Después se queda sin ángulo para poder definir. Y afuera. Otra vez. Aquí Santa aprovechando el viento a favor. Probando de media distancia. Más para los Andes que estaba arriba del marcador. Que encontraba espacio. Lo que iba a evitar justamente Juanma. La presión, la salida de lanza. Recupera. Y Santa. Y Santa que la mueve. Tiene tiempo. Pase. Bien Villalba se queda con el balón. Aquí. Llegaba a la espalda el hombre de los Andes. A ver. Toselo. Descarga. Mirá, solcan. Jugando la ofensiva. Acomoda. Centro para Montoya que estaba en cancha. Sin complicaciones. Rial se queda con el balón. Y es el final del partido. En los Andes. Se viene por 2 a 0. La serie se va a trasladar a la cancha del equipo de Alcorta. El cueguero sabe que debe ganar sí o sí. Por 2 goles de diferencia. Para astigar la serie a suplementario. Si gana por un gol. Los Andes lógicamente va a ser finalista. Los Andes sabe que tiene muchos resultados en su favor. Hasta perdiendo por un gol. Va a ser finalista. Claramente batando o ganando el equipo de Damián Favienza se va a meter en la final. Bueno. Vamos a seguir de hoy. Antes quiero pedir disculpas porque me tocaba entrar a mí. Pero sinceramente estaba tentada. No lo pude remontar. Por algo que pasó fuera. No por qué pasó que era. Sí, sí. Lógicamente pasan muchas cosas en este estudio. Se me fue de las manos. Ya estoy muy cansada. Me río de cualquier cosa. Seguimos. Vamos con el próximo partido. El otro que queda de la Liga Deportiva Sur. La otra semifinal. En cancha del Lobo de Acebal. Se enfrentaban atlético e independiente. Buena cantidad de público. Aquí está el ingreso de Franco Campos, árbitro del partido. El ingreso del Lobo de Acebal. El equipo de Carlos Lertora. Buen seguimiento, buen clima. Otro de Campos Juegos que me dicen. Hay una buena cantidad de público. En estas instancias el hincha. Sí. Siempre va. Es una discusión que vamos a dar. Eterna. En instancias decisivas el hincha aparece a acompañar a su equipo. El neutral también aparece, al que le gusta el fútbol. Sí. Buen recibimiento. Buen colorido de los humos de colores. Era tres colores. No quería marcar la gente. Hubo buena inversión. Sí. Mirá. La gente independiente. No estaba Abel Escampino. Lo marcamos el fin de semana por un viaje familiar. Guille Escampino fue junto a Alberto Cardona los encargados del cuerpo técnico. Pero claro, mirando también el partido de Escampino desde donde estaba en su viaje para reordenar y dar alguna indicación o apoyar justamente el plantel. César Rubizo estaba con todo, con la información. Wi-Fi directo tenía. Prendido fuego estaba. Imagínese. Galetti va a arrancar el partido. Y va a tener las primeras aproximaciones. Para el independiente. La presión, el centro, las manos de Galetti. Pero esta parada, a ver. Para el independiente. Largo. Esta es clarita para el talo, ¿eh? Que va por abajo. La van a peinar. Y el talo que la puntea justo ante salidas altos por arriba del travesaño. César Lobo Acebal. Por izquierda. Centro. Buen cabezazo de Migueles. Buena respuesta de Galetti. Y la salida del fondo de Pérez que volvía al once inicial. Ahí. Dituro en el medio. Pérez en la zona defensiva, en la línea defensiva. Pelota parada. Atención. Centro. Y llega Frazzi. El volante para llegar. Para desviar. Y anticiparse en el primer palo. Ahí. A todos. Se ve justamente. Frazzi tras la buena ejecución. Vemos en la cámara de atrás. Ahí. Llega en el área chica. Para desviar. El Lobo de Acebal. Cinco minutos. Estaba arriba. Se abrió rápido. Y encima la contra. Con Chaparro. Pase largo. Falla aquí. Tenía. Para jugar mano a mano. Chaparro que fallaba. Más para que crezca el Lobito. Jugaba que valía. Pero la definición por arriba del travesaño. Partido que estaba. Arriba el Lobo de Acebal. Se arroca. Tapiz. Se metía. Amarilla para el hombre de Atlético Acebal. También estaba Germán Gallo. En el cuerpo técnico de Independiente. Coordinador de Inferiores. Lo marcamos. La salida. La presión del Lobo de Acebal. Galetti que se recuperaba. Sí, sí. Atento el compañero. Sí. No falla. Hace rato que no lo vemos. Buena jugada por derecha. Se metía. A ver. Dituro. Van a pedir falta a Dituro. A ver. Pa. Aguantando el balón ante Chaparro. Se acomoda. En el afán de recuperar o de ubicarse. Lanza el vaso hacia atrás. Dituro. Y la falta. Que tenía Campos que no era para sancionar. Pelota parada. La jugada. Sale bien aquí salto. Le queda tapiz adelantado. Número 3. Descarga para hacia Roca. Tiro de esquina. Lobo de Opa Independiente. Momento del equipo de Vigan. Pedían infracción. La jugada. A ver. No se va a divisar. Pérez estaba como loco. No se ve. Sinceramente. Ahí. Es todo pecho. Si se hace esa jugada. Pero mirá. Queda Jean Pauli solito. Ante la gran habitación. A ver. Sale salto. Qué cerquita. Parecía que era el empate. Finalmente no fue. Falta. De Martínez. Que va a ser amonestado. Pelota parada. Larga para el equipo independiente. Verdera solito. Tiene tiempo. Descarga para el talo. Que la acomoda para su perfil. Y ahí si no falla el talo. Para llegar al empate. El 1 a 1. Para Independiente. ¿Sabes cuánto se juegan a ti? 47 del primer tiempo. Qué momento. Casi la última. La primera etapa. Gran pase de verdadera. El control de Jean Pauli. ¿Y dónde la mete el talo? Ya. Le damos la imagen de atrás. El pase de verdadera. Solito el talo que se acomoda. Cruzado afuera. Para el 1 a 1. En el final de la primera etapa. Vamos al segundo tiempo. Que va a tener. Esta buena jugada. La respuesta de salto. Va a arrancar un poco adelantado. Independiente. Buscando. A ver. Centro. Férez que luchaba. La buena jugada. Se anima. Por arriba el travesaño. La verdadera que probaba. Y la contra. Esta jugada justamente. Para Atlético Acebal. Por izquierda. La falta. Arriba. Nuevamente. No lo dejaban crecer. La amarilla. Ahora es para Tomás Férez. De central. Pelota parada. Clarita está. Porque sale Galetti. Y el balón que le vuelve a caer. En el área chica. En el vértice. De espalda al arco. El hombre de Atlético Acebal. Por arriba el travesaño. Migueles. Mirá. Jugando por afuera. Ganándole. Aparece. Centro atrás. Y el cierre justito. Otra vez Migueles. Lo más importante. Pelota parada. Segundo palo. La media vuelta. Y es muy bueno el cierre defensivo. Fíjense. Allá atrás. El desvío. Y el justito cierre de David Ituro. Salida. El Atlético Acebal. Se mete. Se lucha. Se presiona. La semifinal. La amarilla para la verdera. Migueles. Centro atrás. La jugada. La definición. Qué clarita fue esta. El hombre de Atlético Acebal. Fíjense que. La hoja. Ahí. Y defina el palo izquierdo abajo de Galetti. Fue muy clara. Champauli que. Con molestias. Se va Champauli. A la cancha de Antonita. Se va Temperini también. Transvalente que proponía Independiente. Chaparro. Centro. Galetti. Dando seguridad. Arriba. Y la salida de Galetti. Atención. Pase largo. La peta que va a picar. Le va a quedar aquí a Antonieta. Que remata de esta manera. Casi tiene el segundo de un saque de arco. Se arroca. Arriba el travesaño. Ahí está. Se arroca. Descargando para Antonieta. Va a caer. Levante de ese. Dice Campos. La presión. Pelota parada. Sale Galetti. Y cierra ahí allá atrás. De tapiz. Me parece que era justito. Manejó bien la pelota parada. Atlético hace vale. Después la falta de Álvarez fuerte. Una falta que pudo haber sido de algo más. Mirá. Aquí Galetti se pasa un poco en el afán de salir. Tapiz que cierra. Y después Martínez se lleva el balón. Y ahí la falta que corta el avance. Pero fuerte. De Álvarez. Antes y a Roca. Y va a ser lo último de esta semifinal. Fue empate. Entre Independiente y Atlético Cebal. Recordemos que no ventaja deportiva. La serie se va a trasladar el próximo fin de semana. Cancha de el equipo de Abel Escampino. Si hay empate. Habrá largue. Si hay empate largue habrá penales. El que gana va a ser finalista. Estamos en etapa decisión. Justamente. Estamos a una semana. Que sepa quién va a ser los dos equipos. Que van a definir el primer torneo oficial de Liga Deportiva del Sur. ¿Sabemos algo del segundo torneo de la Liga Deportiva del Sur? Sí. Ya está todo diagramado de la zona. Se va a estar presentando el 20. Están las invitaciones. ¿Me va a acompañar a la Liga? Bueno. Nos vemos del horario. Bueno. Después le voy a pasar la información. Porque nos invitaron de la Liga Deportiva del Sur. La presentación del torneo. Bueno. Lo mismo. Los compactos. Aquí están. Ganó los Andes de visitantes 2 a 0. Sobre argentino. Empataron 1 a 1. Entre Acebal e Independiente. La vuelta la marcamos. Los Andes. Hasta París en Pugasón se mete en la final. El cuadro de Liga gana por 2 a 0. Para estirar a un alarde. Si gana por 3 goles. Se mete en la final. Aquí abajo. El que gana. Se mete. Más fácil. Bien. Sí. Simple. Liga Benadense. Liga Benadense. ¿Nos vamos para el Hortón? ¿No? Vamos a ver. Como siempre el agradecimiento a los dirigentes de Atlético de Lortón. Vamos a ver lo que ocurrió. Frente a Juventud Unida. Gran partido. Con muchos goles. Al etaje de Javier Peralta. El equipo de Ferri. Que va a tener este arranque partida. A ver. Atención. Porque lo va a ir a buscar. Cuento Tonía. El remate. La remera de este ticón no llegó. ¿No? No. Por lo menos yo no la recibí. Y va a llegar. Sí. La apertura del marcador. Para el equipo. Bueno, Nico. Te espero. Para el equipo. Se anotan todos. La buena jugada por derecha. Centro atrás. Y abre el marcador. Joel Pizzinini. Para el equipo de Atlético de Lortondo. Va a insistir. Y va a tener. Esta es Giacopetti. Que se amaca. Fuera del área. Descarga para Matei. Matei. ¿Qué va a hacer? Va a descargar. Con Giacopetti. Va a llegar a ser fondo. Matei. Centro atrás. Y la definición. Uno de los chiquititos. De. Echegaray. Para ampliar la diferencia. Y todo tuyo. Matei le dice. Que se juntó con Giacopetti. La fue a buscar. Y el centro. Todo a cero. La victoria. Salud. Con la familia. Una para. Juguetotunillo. El remate a distancia de Maidana. El ex Peñarol. Salida del fondo. De Nieto. De cara hacia atrás. La presión. Va a quedar en mitad del camino. Y. Casi está el descuento. Lo tuvo Maidana. Va Atlético. Buen control. Cuando va de Espinín. Llega el cierre. Defensivo. Creo que es de Saavedra. En la falta justamente al hombre de Atlético de Lortondo. Ahí controla. Y va con el pie arriba. Es falta. Se hace una peralda. Va a quien. Giacopetti. El remate. Va hacia el otro lado Romero. El ex Atlético de Lortondo. Se conocen justamente. Antonio que estuvo en el largo momento de unida. Fuerte. Fuerte. Está muy bien. Bueno. A ver. Bien. A ver. La jugada que tenía Atlético de Lortondo. La va a tener. Aquí. Esta. Posibilidad para que llegue. El gol de quién. De Leo López. Para ampliar la diferencia. López descarga. Matei. Giacopetti. Bien. Y la definición de Escobar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a solucionar. Si no. Seguimos. 4 a 0. Mejor del Atlético de Lortondo. Final del primer tiempo. En la segunda etapa. Por derecha. El centro. Va a buscar ampliar la diferencia. Matei. Buena respuesta Romero. Ya un partido que estaba totalmente definido por la diferencia. Pero. No dejó situaciones. Para que crezca juventud. Buena respuesta. El arquero. Y después. El gol. Del mono Maidana. Para. Achicar diferencias. Agarra de lleno. Este es el arquero. Santilli. Todo definido. Va a ir a buscar más diferencias. Buena respuesta Romero. Y salimos en el 4 a 2. Sale el arquero. La definición. Y el palo le niega. Un nuevo descuento a juventud. Que aquí. Va a hacer falta. En el cierre del partido. El enojo de su compañero. Fíjense. Paloma de Atlético. Cuando quiere rechazar. Se lo lleva puesto. El pie derecho. Penal. Y va una buena respuesta. De. El arquero. Para mantener la victoria. 4 a 1. 4 a 1. La victoria del Atlético de Hortondo. Frenta a Juventud Unida. Vuelve a sumar la 3. Después nos va a ver los números. Si tenemos las placas. Vamos a las placas. Después vamos a ver. Con lo que ocurrió. Copa Santa Fe. La importancia lógicamente. Primero la Liga. Después la Copa. Para repasar. Para leer un poquito. Tenemos los números. A ver. Por supuesto. Gran victoria. Estudio. Que no paran. 4 a 0. Sobre el partido de Santa Espíritu. Bueno. Pues Redon. Newberry. Porque van a jugar a Copa Santa Fe. Vamos a estar con eso. Carmelense. 4 a 1. Sobre Teodelina. Bueno. Atlético de Hortondo. Vimos los goles. 4 a 1. Sobre Juventud Unida. General Belgrano. 4 a 0. Muchos goles. 4 a 0. Sobre Unión y Cultura. Racing. Le ganó a Peñal. Por 2 a 0. 1 a 0. Para arriba. David San Jorge. Esportivo Sarmiento. Empató con Uges. 1 a 1. Así está la tabla de posiciones. Estudio Bacar. Puntero. Por ahora con 45 unidades. Carmelense. Segundo lugar. Con 42. Atlético. Se da el tercero. Tiene 41. Uges. Cuarto lugar. Con 38. Bolívar Nacho. Es poco. En Uges. Se va a jugar. Como él había dicho. En la segunda rueda. Quinta ubicación. Para Racing. Que tiene 36. Al igual que Peñarol. Puede Redon. En séptimo lugar. Con 35. Octavo Teodina. Que tiene 34. Noveno. Unión y Cultura. Con 32. Décimo ubicación. Para General Belgrano. Y Jorge Nibri. Los dos. Con 31 puntos. Riva Davia. Décimo segundo. El Huar con 27. Zona promociones. Esportivo Sarmiento. Con 20. Santi Espíritu. Con 19. Zona de Censos Directos. Por ahora. San Jorge. Con 17. Y Juventud Unida. Con 3. La próxima jornada. Se va a parar. Se confirmó ahora. No se va a jugar. El próximo fin de semana. Porque está. La Expo Rural. En Venado. El presidente público que se puede acercar. Se organizó que. Se ha determinado. Si por una cuestión policial de seguridad. Exactamente. Bueno a ver. Dentro de 15 días. Uwe sostuvo. Que partidazo. San Jorge. Esportivo Sarmiento. Peñal. Frente a Riva Davia. Unión y Cultura. Racing. Clásico de Santi Saber. Entre Juventud Unida. Y General Belgrano. Teo de Lina. Que se enfrenta con Atlético Lortondo. En Venado. En Uri. Frente a Carmelense. Y Santi Espíritu. Con Puerredón. Bueno. Esta es la primera. En la primera B. Si tenemos los resultados. Que nos deja este fin de semana. Los repasamos. Ahora. No va a la jornada tampoco. Primera B. Suena a Campeonato. Si primera B. Suena a repechaje. Va a ser la única. Que va a estar jugando. Este fin de semana. Si no está. Después la repasamos. Para tener la información. Porque sabemos que. A muchos les interesa. Lo que nos deja también. La primera B. No dirán. Si no. Ahí está. Bien. Bueno. Muchísimas gracias. Suena a Campeonato. La victoria de Centrional. Sobre Jorge Nibri de Rufino. 2 a 0. 1 a 0. Sporman y Ciudad Nueva. Matienzo y Central Argentino. Empataron 1 a 1. 0 a 0. Para Belgrano y San Martín. Bueno. Zona a Campeonato. Por ahora. Así está. La zona. Centenario y Puntero. Con 9 puntos. En segundo lugar. Newberry. Con 6 puntos. Sporman tiene 3. Y Sierra. Ciudad Nueva. 100 puntos. Bueno. En la zona B. Belgrano. Puntero. Con 7. Matienzo tiene 4. Central Argentino. Tiene 2. Al igual que San Martín. Bueno. Fecha que se va a jugar dentro de 15 días. Ciudad Nueva. Frente a Centenario. Sporman con Jorge Newberry. En Chovet. Qué partido. San Martín. Frente a Matienzo. Y Belgrano. Contra Central Argentino. La zona de repechaje. Estos partidos. Benurle. Ganó a Avellaneda por 3 a 0. 0 a 0. Para Sacachispa. Y María Teresa. Nueva Era. Golío Náutico. Por 4 a 1. Zona D. Cayólo Los Andes. Por 2 a 0. Ante Belgrano de Rufino. Gran goleada del equipo de Petardo. Deportivo Chapu. Y sobre Independiente. Por 5 a 1. 3 a 2. Para Talleres e Independiente. Así están las posiciones. La zona de acelo tiene a Sacachispa. Puntero con 10. En segundo lugar. María Teresa con 8. Benur. Nueva Era. Y Náutico con 7. Y Avellaneda en sexto lugar con 3 puntos. Zona 10. Escapa Deportivo Chapu. Con 13 puntos. Segundo lugar para Los Andes con 8. Independiente de Villacañás. Junta a Belgrano de Rufino con 7. Talleres en quinto lugar con 5 puntos. Y Sierra. Independiente de Aminábar con 1 punto. Bueno. Esto sí se va a jugar el próximo fin de semana. Bueno. Nueva Era. María Teresa. Frente a Benur. Sacachispa. Recibe a Náutico. Avellaneda va a estar recién deportivo. María Teresa. Talleres que recibo a Los Andes. En Chapul. Qué partido. Independiente de Deportivo. Frente al último. Frente a Independiente de Aminábar. Y Belgrano con Independiente de Villacañás. Bueno. Competido el informe sobre Liga. Benadense. Lo que está ocurriendo en la primera A. En la primera B. Bueno. Ayer en la región un partido de mucha importancia que seguramente va a quedar en la historia lo que ocurrió en Cancha por Reón porque un equipo en la región se enfrentó a un equipo de primer nivel como Rosario Central. Si bien lo marcamos. No viene con el plantel de primera edición pero no deja de ser Rosario Central. Y probablemente algunos de los jugadores que estuvieron el día ayer en algún momento van a estar en el plantel. Vamos a las imágenes de lo que ocurrió ayer en la cancha de Juventud por Reón. Después vamos a estar con la palabra de uno de los protagonistas. Aquí está Juventud por Reón frente a Rosario Central. Muy buena cantidad de público. Arbitaje de Nahuel Franco. Rosario Central vestido blanco. Encima del hincha central tenía que ganar el clásico. La alegría que tenía lógicamente Porredón que viene realmente siendo muy importante en la región porque ha sido protagonista de la Copa Federación. Ha sido protagonista en los últimos años de la Liga Venedense. Y en la Copa Santa Fe está ahí. Y venía realmente muy bien. Venía en el camino a un equipo durísimo central con Borja. Vamos a ver lo que ocurrió en el arranque del partido. Y esta fue clarita. Fue una apuntada Escobar porque esta fue en el arranque. Clarita la que tuvo Rosario Central. Esta es la buena jugada por izquierda. La cruzan, pique y afuera. Pero atención, pero esta parada. La pegada de Aguileri es tremenda. Va Aguileri. La pelota que va a picar le queda ahí. A Brian Hermosa que la termina desviando para en la primera clarita que nos deja el partido. Lo ponga arriba Juventud Porredón. Golazo. Sí, sí. Brian Hermosa. Aquí un look tremendo. El hincha de Juventud. También el hincha de la región acompañando al Pulga para en esta instancia que esté arriba justamente el equipo local. Ahí está esta definición. A ver. La pegada de Aguileri. Le cae justamente a Quintero. Ahí. Valía, eh. Habilitado estaba. Arriba. Juan Tupo Porredón. Por 1 a 0. Presión. Se mete. Pelea justamente Luna. Aguileri. Abre por la derecha. Porredón que era más que ganaba. Descarga para Aguileri. Loli que va a rematar. Quintero. El rebote y el cierre defensivo. Salida para Rosario Central. Larga. La va a ir a buscar aquí. Ocampo. Va a ganar Elías. Le gana su marcador. Centro atrás. Y ahí llega para definir de esta manera cara interna a Mateo Serra. Para llegar al empate. Y el festejo del hincha central. Que también se acercó. Seguramente también los familiares. Los jugadores. Es una oportunidad para verlo. Era un lindo encuentro para verlo. Más allá de ser o no de alguno de los equipos. Bueno. Es muy bueno lo que hace aquí. Elías Ocampo que le gana. A Valdés. El escendo atrás. Arriba. Igualado el partido. Marcado al final del primer tiempo. Ocampo. Perdón. Ocampo. Nahuel Franco. Va a generar Moreno. La descarga para que vaya a Rodríguez. Que es el centro. Y después no podía Luna. El de Concordia. Va. Vamos a ver nuevamente. Es muy bueno aquí. Lo que genera. El centro. Cabezazo. Y se pasa. Gustito. Luna. Era más porredón. A ver. Iba a buscar. Con la pegada. ¿Quién? Sí. De Aglieri. A ver. Va Aglieri. Rechaza Quintero. Que parecía que se pasaba. Pelota parada de Aglieri. La van a bajar. Torres que no puede. Y aquí le queda. Otra vez. Abraín Hermosa. Que mete ese festejo. Y va a contarles a sus nietos. Seguramente en algún momento. Le metí dos goles a Rosario Central. El festejo. De toda la hinchada. De Juventud Porredón. Qué pegada. Pasada. Torres que la baja. Y ahí estaba. Habitado por el hombre que está en el otro palo. De Rosario Central. Hermosa otra vez. Arriba. El Pulga. Andrés Barrio. El firmatense también presente. Y va a llegar esta definición de Luna. Va a ser más purreón en este momento el partido. Una parada de Rosario Central. La falta. La protesta hacia el abuelo Franco. Que cobra bien esta infracción de Torres. Fue la pelota hacia el arquero. Walter Escobar. El cierre justito. Pelota parada. A ver. Travesaño. Qué pegada. La de Ocampo. Que fue de lo mejor. Y otra vez. Escobar se queda con el balón. Ahí la vemos. Nuevamente. Por arriba la barrera. Travesaño. Y el cierre defensivo. Va Aglieri. Otra vez. La pincha. El cierre. Va a seguir el arquero. ¿Dónde va el arquero? Se va a quedar con el balón. Se le va a escapar. Y después. Cuando asume el error. Lo agarra el hombre. De ahí por redón. Le comete la falta. Y es penal. En favor. De Juventud por redón. La falta. Ahí. Nada. Para reprochar. Bien. Buena la vuelta. De mi abuelo Franco. El que va es el Nonito Rodríguez. Para cerrar. La clasificación. Por redón. En favor. Del equipo de por redón. Por. 3 a 1. Pase a las semifinales. Historia pura. Para la región. Dentro de la Copa Santa Fe. Hemos marcado. Hemos marcado las buenas participaciones. De Inepete. De Chañar. De Studebaker. De Federación. Pero nunca. Un equipo de la región. En esta Copa Santa Fe. En este torneo provincial. Llega en esta instancia. Por redón. De local. Y en esta nueva manera. De desjugar. Siempre el equipo que está. En una instancia inferior. Por redón. Frente a Rosario Central. Tuvo la posibilidad de acceder. Y de recibir. A un equipo como Rosario Central. Le festejo a todo el plantel. La alegría. De seguir creciendo. De seguir participando. El cheque. Que seguramente. Foto con el cheque. Foto con el cheque. Exacto. Para ver. El cheque que es nominal. Después seguramente. En algún momento. Va a llegar. Y el festejo. Escobar que estaba con buena cosa. Vamos a festejar. Para la fotito. Con la gente. El pueblo pública. El equipo. Muy linda camiseta. Sí, sí. Ahí está. El presidente. Y el intendente. El presidente de la Liga Veraná. El intendente justamente. Charela. De Venado Torto. Haciendo. La entrega del cheque. Al plantel. De juventud por redón. Tras ese festejo. Y esa. Clasificación. Con la fotito clásica. La que va a quedar. En la historia. Este partido que fue transmitido. Por el canal de la provincia. Sí, sí. Un gran trabajo. Producción de TDC. La técnica de TDC. Claro. Pablo, Gustavo, Pacu. Bueno, estuvieron trabajando en el día de ayer. También Gonzalo. En el estadio de Juventud por redón. Y bueno. El equipo de Juventud se metió en la semifinal. Es momento. Y queremos saludar a un protagonista. Exactamente. A un conocido. Porque siempre. Cada vez que lo llamamos. Está Walter Escobar. Arquero de Juventud. Walter. Me doy vuelta para saludarte. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, me imagino contento, lógicamente, por la clasificación que se dio en el día de ayer. ¿No? Por el momento que les toca vivir. La verdad que sí. Fue algo único. Algo lindo para el club. Para la Liga Benense. Así que bueno. Vivimos con mucha alegría. Y lamentablemente ya tenemos un partido miércoles. Y tenemos que apuntar a eso. Pero la alegría va a perdurar en mucho tiempo. Recién viamos al compacto en la primera. Que pasa al lado del palito. Al palo izquierdo tuyo. Fue difícil, ¿no? Esa es la primera situación que tiene Rosario Central. Sí, fue difícil porque la cancha no está bien. Venía con varios piques. Y bueno. Decí que se fue abriendo porque venía complicada. Estuvieron poquitas igual. Estuvieron dos o tres situaciones. No mucho más. Walter, ¿qué sabían de este plantel de Rosario Central? Porque si bien son chicos de inferiores que ha ido rotando el plantel de Rosario Central en esta competencia. Pero tenían información, ¿sabían algo al respecto del plantel o el planteo justamente que podía llegar a generar Rosario Central? Habíamos mirado el partido que habían jugado en Tino de Rosario. Que fueron a penales. Y bueno. Habían cambiado el técnico con el tema que había ido roto. Claro. El técnico en ese momento era el EIC. Y bueno. Quedaron sin técnico. Pero bueno. Habíamos visto ese partido. Y sabíamos que son chicos de reserva. Que entrenan con primera. Algunos ya han jugado. Y bueno. La verdad que vino un equipo bastante respetable. ¿Te sorprendió alguno del plantel de Rosario Central? Sí. El volante por derecha. Tenía la 10, la 11. Y después la verdad todo. Se nota que tienen un roce con primera. Un roce distinto. Tienen muy buen equipo. El arquero también. Por más que haya fallado la jugada del penal. Del tercer gol. Te das cuenta que va a ser una gran proyección. Le tocó lidiar con la pegada del Diaglieri. Vos lo conocés. Parece alguien conocido de la región. Pero claro. Evidentemente. La referencia quizás no es la misma. Cuando no tenía competencia. Seguramente no lo habrán estudiado. Pero bueno. Todos los que miran la Liga Valencia. Saben la pegada que tiene el Toni. Saben que le pega con el empeine. Y que la pelota se mueve. Y bueno. Cuando le mete un roscazo también es importante. Así vino el primer gol. Bueno. ¿Cuál te haría ahora? Y ahora. Y ahora apuntamos a todo. Ya estamos ahí en semifinal. Es algo que cuando arrancó el torneo de la Copa Santa Fe. No lo habíamos apuntado. Y con el corredo de los partidos nos hicimos fuertes. Ya veníamos con una buena seguidilla de la Copa Federación. Y bueno. Ahora estamos en semifinal. Y queremos ir por todo. Lo bueno. El rival. Vas ahí. De dos equipos. Que son. O que están en la misma distancia que ustedes. Son de equipo de liga. Como es Atlético Tiro. Perdón. Ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado. De la liga de Rafaela. Y Susanense. Y Susanense que los conocés. Que se han enfrentado por la Copa Federación. Que algo de referencia tenés. Justamente. Claro. Justamente con Susanense jugamos la semifinal. Bueno. Nos tocó quedar afuera. Fue un dolor bastante duro. Porque creíamos que podíamos haber pasado. Y haber jugado la final. Pero bueno. En el pudo. Quizás no estábamos preparados. Y bueno. Tenemos esa espina. Que si nos toca a Susanense. Lo vamos a recibir con mucho gusto. La última. Walter. Tenés la cantidad de partidos que llevan jugados este año. Pues enorme la cantidad de partidos que tocó jugar a Porreón. Por la Copa Federación. Por la Copa Santa Fe. También lógicamente por la primera. Y mirá. Haciendo memoria rápida. Nos tienen entre 30 y 35 partidos. Más o menos. Voy a calcular que como semifinal de Copa Federación. Un partido de Copa de la Liga. Bueno. Todos los partidos de la Liga gobernadense. Y hemos ya pasado. De la Copa Santa Fe. Cuatro llaves. Así que la verdad. Son muchos partidos. Se hace muy duro el año. Sobre todo para la etapa del año que estamos. Estamos recién casi en mitad de temporada. Por eso es importante la cantidad de partidos que le ha tocado. Bueno. Lo último. ¿Se festejó ayer? Sí. Se festejó. Moderado. Porque tenemos un partido clave el miércoles. Y bueno. No podemos regalar nada. Así que bueno. El festejo fue tranquilo. Walter. Bueno. Agradecerte como siempre. La amabilidad de poder abrir el juego. Y tener este diálogo. Saluda a todo el plantel y a toda la dirigencia. Por este momento que les toca vivir. Bueno. Muchísimas gracias. La verdad que hacen con el programa conocida a la Liga gobernadense. Al club. Que no es un sorteo de muchos años. Y bueno. La verdad que muy contento de estar acá. Gracias Walter. Ojalá podamos estar en más compactos lógicamente a la Liga gobernadense. Ahí está el arquero. Uno de los referentes y capitanes que tiene el equipo Porridón. Tras la histórica clasificación a semifinales de Copa Santa Fe. Bueno. Quedará postergado el festejo. Me imagino que ya se... Ya será efectivo. Algo se festejó. Bueno. No me quemé. Bueno. Tenemos pausa. Pausa y nos metemos con qué. Con Liga casi en lensa y en un ratito ya nos metemos. Bien. Pausa y nos metemos con Liga. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulce Manía Firmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20, 30 horas en Córdoba 845, Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. En JB Repuestos estamos comprometidos con un futuro sostenible, ofreciendo energías renovables como termotanques solares, inversores, climatizadores de piscinas y paneles solares. Como siempre, también contamos con herramientas profesionales y repuestos para lavarropas, aire acondicionados y heladeras. Y por supuesto, tenemos pinturas para el hogar. Te esperamos en Boulevard Solís 557 de Firmat. No dudes en consultarnos en nuestras redes. JB Repuestos. Te facilita las cosas. Asociación Mutual Venado Tuerto te ofrece una amplia línea de préstamos con tazas a tu medida. Vení y disfrutá de nuestros servicios. Tarjeta de crédito Mutual Card, Cabal, Turismo Nacional e Internacional, Venta de Artículos del Hogar. Encontranos en Casa Central Venado Tuerto y filiales en Pergamino, Junín, Casilda, Santa Isabel y Chovet. Asociación Mutual Venado Tuerto. La solidez de una gran entidad. Desde 1972, creciendo junto a vos. Billetera Anfac. La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac. Tu billetera favorita. Tercer bloque del día de jueves. Bueno, estamos en vivo. La información también va llegando a medida que transcurre. Finalmente, Liga Venense, todo suspendido. No sé, Juan y Zona B, campeonato ya decíamos que no. Respechaje finalmente se confirmó que no va a haber actividad futbolística el próximo fin de semana por la Sport Valley y por la presencia del gobernador Pujaro en la localidad de Benado. Bueno, como hemos prometido, nos vamos a meter en la Liga Casildense. Nos vamos a ir para la cancha de aprendices. Vamos a ver lo que ocurrió en cancha de la academia. Frente a Belgrano, el equipo de Moreira, frente al equipo de Bagliati. Vestido de azul, el equipo visitante. Se ha sorteado la Belgrano. El año pasado la Aprendices, ¿por qué no? En algún momento. También hemos sorteado los guantes de Armani. Sí, sí. Usted no estaba en el programa, pero hemos sorteado los guantes de Armani, el arquero de la selección argentina. A decir, me tengo como siempre su hermano. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió en este partido, que dirigió justamente... Me quemé, ¿cómo decían? Sao. Y está clarita. A ver. Pelota parada para Belgrano. El control. Y llega la apertura del marcador de Quiroga. 39 primer tiempo. Poquito había pasado. Qué buena ejecución de Bristillo. Mirá que Quiroga anticipa su marcador y llega desde atrás. Cara interna para definir el palo izquierdo de Bagliati. La última o la única al primer tiempo. Atención. Esta jugada. Larga para Petrich. La presión. Sale el arquero Petrich. Atento con los puños, ¿eh? Perdón, Gabi. No siempre... A veces fallamos. El centro de la jugada que va a continuar. Igual tengo fe que me llegue lo prometió, ¿eh? A Gabi que no está escribiendo. Se sabrá. Buena jugada. Va a crecer Belgrano por izquierda. Va ya el centro hacia atrás. La jugada que la van a meter y... Justito. Hay una jugada complicada. El pique. Y esta es muy clarita, ¿eh? La rápida respuesta del arquero vamos a ver nuevamente. Porque ahí llega justamente Malfinson que cabecea. Saca la mano Baclini. De igual manera fue por arriba. Va a buscar el empate. Aprendices. Maneja el balón. El equipo local. A instancia justamente de taxi. Descarga la... ¿Acá hay falta o sigue? Bueno. Le queda el balón. ¿A quién? A Quiroga. Para poner el 1-1. Bueno. Vamos a ver. A la hora de disputar el balón. Ahí. Justamente. Para mí hay falta. Del hombre de aprendices. Y después Quiroga. Ahora sí. Que define. Ante Petrich. Sabo que dice que no. La falta. O el contacto es de Casarotto. A ver. ¿Hay falta? Ahí. Bueno. Me deja dudas, ¿eh? Ahí viéndolo de cerquita. Y después. Quiroga. Define. 22 del segundo tiempo. El partido igualado. El maestro se agarraba la cabeza. Y atención. Van a luchar. Pase largo. Se mete por... Dependices. Lo agarren arriba. No pasa nada ese Sabo. Para mí. Fíjense. Arriba como lo agarra Narmani. Claro penal, ¿eh? De Nardone. Sí, hay un agarrongo. El contacto arriba. Después lo larga. Sabo que viene desde atrás. A ver. Ahí aparece. Ahí. Aparece Sabo. Venía bastante atrás, ¿no? Va a generar. Pelegrano. Buenas respuestas de Baclini. En el cierre del partido. Y otra vez Baclini. Si queda con el balón. Bristilo. La voy a buscar Comar. Sin complicaciones. Final del partido. Empataron. 1-1 en cancha de la Academia. Bueno. Tenemos más recorrido. Nos vamos para Arequito. Vamos a la cancha de 9 de julio. Arbitraje de Matías Santiago, ¿eh? Que fue finalmente el otro en el mismo. Buen estado el campo de juego de 9 de julio. Hay que marcarlo. El equipo de Cimini que recibía al globito de Huracán. Vienen levantada a 9 de julio. Una para Huracán. Fíjate vos. La cantidad de autos, ¿eh? Evidentemente viene la competencia de karting allá atrás, ¿no? Como es habitual. Buena jugada. Por derecha. Senta atrás. El desvío. Y atento. Veiro. Crece Huracán. Quiere un poquito más. La descarga para que aparezca Miranda. Miranda que va a desvenir. Y Torres. Vea, se conocen de chico. Porque Torres le gana el mano a mano. Y Torres, ¿eh? Tommy Torres y Miranda. Los dos es argentino. La teoría de 2002. A ver. Una para 9. Empieza a manejar. Por derecha. Buena jugada de Casaliz. Descarga justamente de Giustosi. Esta descarga por derecha. Y la apertura del marcador de Iglesias. Buena jugada. En la primera clara que tiene 9. La manda a guardar este buen goleador. Iglesias Varela. Tiene doble 9, ¿eh? En el ataque 9 de julio. Se entienden. Generan gol los dos. El equipo de Simini arriba, ¿eh? Con esta jugada. La descarga. La descarga. Era de Acevedo. Para que defina justamente Iglesias. Va Huracán con Ministeri. Centro atrás. Le queda a Miranda. Media vuelta. Viene un mercado de Beiró. Más para Huracán. Queda más. Pero que estaba abajo. Va a tener esta buena jugada. La descarga. El remate de media distancia. La respuesta de Beiró. Para mantener arriba. El arco de Huracán estuvo Montiel. No estuvo Nicoletti. Y vamos a ver. La contra. Va Iglesias. Habilitado. Bueno. La jugada valía. Iglesias que engancha. Y la va a cruzar al segundo palo. Bien ubicado. Estaba Montiel. Pelota parada. Cabezazo a las manos del arquero. La contra. Para que crezca el 9 de julio. ¿Con quién? Con Medina. Va hacia el fondo. Sí. Va hacia el fondo. Buen cierre. Justito. De Jiménez. Pelota parada. Para el lujito por arriba. El travesaño. Este es Medina. El picante Medina. Centro. Pediría mano. Penal. Dice Matías Santiago. A ver. Vamos a verla. Nuevamente. Estancia de Santiago. Ahí. Primero. Está muy buena jugada de Medina. Deja en el camino dos jugadores. A Cozoni y a Jiménez. Y después cuando entra el área. Se va a enfrentar a su marcador. El centro. No es claro la mano. No digo que no fue. No es claro la mano. Fue la mano izquierda el contacto. Santiago cobra penal. El que va es el picante Medina. Para poner el 2 a 0 para el 9 de julio. 27 de su tiempo. Se la juega el arquero. Abre el pie. El extremo que tiene el 9 de julio. Arriba el 9. Ahora 2 a 0. Va a ir a buscar. Huracán. El remate en media distancia. Buena respuesta del arquero. Huracán que venía de sacarle el invicto. Esta es una rueda. Alianza. Medina. Y. Estaba todo invalido. A ver. Sí. Fíjense que allá atrás. El 9 de julio. Está un pasito adelante. Tras ese centro. Finito eh. Pero. Ah bueno. El que define es otro. Bueno. Ahí la definición. Y el remate que es cerquita. Va a ir a insistir Huracán. La salida rápida. La contra. Sale Montier. Está el tercero. Centro atrás. Para Iglesia. Ay. No. Era Rambarella. Era Álvaro. Que buscó su gol. El ex Racing de Villada. Victoria 9. 2 a 0. Suelo Huracán. El equipo de Zimini suma 3 puntos. Vamos a ver. Cómo se acomoda en la liga casildense. Bueno. Continuamos de recorrida en la liga casildense. Te invito a que vayamos a ver lo que pasaba. Entre Unión Casildense y Atlético Sanford. Vamos a ver. Bueno. Si hablamos de buenos campos de juego. Y ni hablar. Impecable. El nuevo Parque Casado. Que lo conozco. Pero que no puede ir a ningún partido. Ya no vamos a acomodar. Siempre nos invitan. Vamos a estar en cancha Parque Casado. Vamos a ver lo que ocurrió. Entre estos dos equipos. Va el equipo de Narduzzi. Buscando. Generando por izquierda. La contra para el Atleti de Sanford. Bien ubicado está San Paoli. A ver. La contra para Unión Casildense por derecha. Centro. Cabezazo. Qué buena respuesta de Alfonso. De Romero. No, Alfonso, perdón. De arquero. De Sanford. Tras la buena ejecución. A ver. Va Unión. Que era más. Abre la cancha. Por derecha. Centro pasado. Cabezazo. Llega la apertura del marcador de Franco. El número nueve. Lautaro. Arbitraje. Sebastián Ranciglo. Qué árbitro para un partido de fase regular. Habilitar. Habilitado. El centro. No valía. Bien atenta a la cuaterna. Bien atento en la defensa. Porque estaba un pasito adelantado. Crece. Unión. Que era más. Que va a desistir. Que va a buscar. El remate. Alfonso. Y afuera. Otra jugada que no valía. Sanford que estaba adelantado. Más para Unión. Que crece ahora con Aguirre. Centro. Alfonso. Hasta aquí todo de local. Una para la visita. Que va a generar por derecha. Buena jugada. Que genera justamente Bachi. El centro. San Paoli. El rebote. Y el cierre justito. En el fondo. Final del primer tiempo. Por ahora. Sin goles. Vamos a ver. En la segunda etapa. Penal. Bueno. El encargado de firmar. Tuvo una complicación. En lo que fue la infracción. La cual no está la infracción del penal. Si está la ejecución. Que justamente. Lo hace Pedraza. Alfonso. Tapa el penal. Partido seguía. Igualadón. Cero. Centro. Alfonso. Aparecía justamente San Paoli. Más para Unión. El remate. Buena respuesta. Basta de Alfonso. Que hasta aquí. Estaba imbatible. Un penal. Y esas jugadas. Era más unión. Pero no podía. Va a tener esta buena jugada. Centro atrás. Y sí. Ahora sí. Franco. Llega. Al gol. La buena jugada por izquierda. Centro atrás. Y entraba Franco. Para poner. Abrí. Y ese. Tiene frío, amigo. Va a buscar. Duro. Es duro. A ver. Buena jugada. Centro atrás. Y ahí. Franco. Que termina poniendo. ¿Cuánto iban? Quince. Va Aguirre. Unión que quería aumentar la diferencia. Quería asegurarse los tres puntos. Buena jugada. Aguirre va para afuera. Va a ir hacia el fondo. Mete esta rabona. Y el cierre justito. Quería continuar la jugada con Aguirre. El remate arriba del travesaño de la Fede. Buena jugada. Para unión. Fíjate vos que dominaba el partido. Estaba arriba. Que insistía. Alfonso. Cabezazo. Y otra vez Alfonso. El arquero de Sanford. Que tuvo muchísimo trabajo. Más para Unión. La contra. Centro atrás. Acá si está el segundo. Está la buena jugada por izquierda. Mucho viento. Sí. Exactamente. Ahí está cruzado por la bandera. Por lo que vemos. ¿No? En ese campo juego. Va a buscar el segundo. Buena jugada. No lo definía. No lo terminaba. El partido que estaba abierto. Y va a tener Sanford la búsqueda del empate. Está buena jugada. La media vuelta. Y sí. Llega el gol. De... El equipo de Sanford. De Sifuente. Que captura esa jugada. Bueno, a ver. ¿Qué protesta la gente de Unión? A ver si podemos divisar. Hacia dónde estaban las protestas justamente la gente de Unión. A ver. Bueno, la definición. No logro entender por qué la protestas, ¿eh? De la gente de Unión. Pelota parada por arriba el travesaño. Se animaba Sanford. Lo va a ir a buscar a Unión. Que había sido más. Pero que estaba empatando. Abre la cancha para que crezca por derecha. Esta buena jugada de García. Centro. El desvío. Y aparece el Franco Viedo. A la izquierda. Ahí viene. Este buen jugador como Franco Viedo. Que termina capturando el centro. 42 en segundo tiempo. Lo que le costó a Unión este partido. Que fue ampliamente superior. Pero que no lo pudo definir. Allá atrás. Falla central. Ahí la descarga. La jugada que va a continuar. Y va a tener esta situación para el Atlético. Y va a insistir. Que va a buscar el remate. A las manos de San Paoli. La salida del fondo. Tres puntos. Para Unión. Casi lense. De local. Frente de Sanford. Después vamos a ver los números del tricolor. Se empieza a acomodar. En esta segunda rueda. Que ya estamos en la etapa. Casi superando la media. Exactamente. Lo que deja esta segunda rueda. Este torneo anual. Que tiene la Liga Casildense. Bueno. Seguimos entonces. Nos vamos a ir para Atlético Chabás. Que residía alumna de Casilda. Vamos a ver. ¿Tenemos o no tenemos tribuna? Lo voy a preguntar siempre. Sí. ¿Sí? Está. No está habilitada. Bueno. Pero pon atención. Porque una de las polémicas del fin de semana. Va a estar en este compacto. Bueno. Ahí atrás. Se ve en la mitad de la cancha. Ahí. La tribuna. Están trabajando. Sí. Pero ya está. Bueno. Faltan detalles. Yo soy ansiosa. Ya seguramente algún dirigente nos va a mandar la información. De cómo está. Está avanzada. Pero claramente. Faltan los detalles de terminación. Este es el arquero de Alumni. que sale bien para el caso del balón. Va a buscar a Atlético que era un poquito más en el arranque del partido. Volvió Gianni al arco de Alumni. Buena jugada de la seta atrás. Y falla en esta definición. Esquilacci. A ver. Una para Alumni. Atención. Lateral. La peinan. Por el Gianni que descarga. La juega que va a continuar. Cabezazo. Pega en el palo. Y quién viene. Recia. ¿Qué pasa? Por lo tanto. Recia sale festejando el gol. Yo me voy a festejarlo. Recia. El uno va a hacer el saludo. Con todo el plantel. Su papá. El goleador de Olimpia. Pero atención. Fíjense. La mano izquierda. A ver. La van a bajar. Pigan en el palo. Y Recia viene de atrás. Cuando voy a cabecear. Mano izquierda. Fíjate. Mete la mano. Recia. Jugada muy difícil para divisar. Para el árbitro. Para las líneas. Por la ubicación. Pero. Mete mano. Recia. La locura de todo Atlético de Chabás. Y que entendían. Que había sido mano justamente. De el delantero. A ver. La acercaban. Mete mano. ¿No? Clarísimo. Cuando llegaba San Martino. La vemos nuevamente. Ahí. Atento el editor. No se le acabó esta. Sí. Pero bueno. Es claro el contacto. Dianda que estaba como loco. Caro Aguirre fue el al otro del partido. Pelota parada. Gianni. Amanda fuera. Buena respuesta el arquero que volvía. Hay un desvío. Buena jugada. Este es Diácono que manda al centro. Y esta respuesta tremenda. Ante San Martino de Gianni. Y otra de Gianni. Y el arquero sale. Qué respuesta el arquero de Lennon Ruffini. Después esta. Daría en penal. Se va a diluir la jugada. Final del primer tiempo. Pelota parada. Su tiempo. Va. Ven en casa. Gianni. Falta. Estilachi. Jugada valía. Parece que había contacto. Una para Lummi. A ver. Que va. Meten en el campo. Contrario. Va. Recia. Rápido. Respuesta aquí de Dianda. Pelota parada. ¿Quién va a ir? Va. Aquino. Y Gianni. Se queda con el balón. El remate. Cerquita. Paratético que el equipo de González que buscaba el empate. Y va a tener a Lummi para aumentar la contra. Buena jugada. El remate arriba. El travesaño. Una para Delcarlo. Centro. Pasado. Gianni que no podía. Insistía. Más Paratético. Quería buscar el empate. Que insistía. Este es García Pérez. Raimunda que remata. Cerquita. La salida del fondo Paratético. La presión. La contra para Lummi que lo baila a liquidar. Lo quiere liquidar. Y Dianda le saca lo que era el gol. Final del partido marca Carlos Irre. Ganó a Lummi. Con gol de Recia. Para tres. Porque son tres puntos para la gente de Lummi. Y que se acomoda. La protesta claramente para la gente de Atlético de Chegás. Por lo que vivimos en la jugada del gol. En cancha del León. Los tres puntos fueron para el equipo visitante. Para Lummi. El equipo de Rufino. Bueno. ¿Qué nos queda? Y bueno. Nos queda el clásico. Plato fuerte. Plato fuerte. Vamos rápidamente. Nos metemos en lo que fue el clásico de Pujato. Una muy buena cantidad de público. Muchísimo viento. Pastelitos de batata o membrillo. De batata le llevaron a todos los periodistas para agasajarlos. Y que gran salud. Sergio López estuvo atento. Me dice. Agradece a la gente de Matienzo porque llegaron los pastelitos. A él le gustan de batata y le trajeron de batata. Bueno. Afortunado. Exactamente. Bueno. Vamos a ver. Quédense. Porque va a ser un compacto realmente muy interesante. Con mucho. Le mando todo. El ingreso de Matienzo. Una muy buena cantidad de público. Al arbitraje de Agustín Belletti. Quien fue encargado de impartir justicia. A la cancha del equipo de vaquero. Y el festejo del agente de Matienzo. Gran recibimiento del agente de Matienzo. Una muy buena cantidad de público del agente de Tético Pujato. Lindo clima. Un clásico que nos tocó vivir desde adentro. Que realmente se vive con mucha euforia. Mucha alegría. Y el viento no dejaba ahí que los humos se bajen claramente. En la previa de este partido. Los dos necesitados. Quizás el más necesitado es Matienzo. Porque no se metió en la primera rueda. Así es Tético Pujato. Vamos a ver el saludo. Otro de los protagonistas. Ahí está el amigo. Saluda toda la cuaterna. Gran saludo para él. Siempre. Enviando el día después. Bueno. A ver. Vamos a meternos en lo que dejó este partido. Que va a tener muchas complicaciones. Vamos a tratar de verlas. De jugar un poquito. Pero que va a tener un arranque partido con todo. En la primera para el local con Maraviglia. Pase y largo. La presión para que aparezca justamente Urquiza. Con la número 11. Pelota parada para Tético Pujato. Musso. La respuesta. El balón le queda a Cejas. Mirá el viento que viene. ¡Uy! Tremendo. Va. El tiro esquina para Tético Pujato. El rechazo. Otro tiro esquina. Se va a cerrar. Claro, el viento. ¡Ojo! Centro. Y llega. Un conocido, ¿eh? Juan Bianchini. El ex independiente de Bigán. Para ganar. El ex huracán de Chavás también. Aprovechar la muy buena pegada del muso. Y el viento que lo complicó al fondo de Matienzo. Arriba Tético Pujato. Por 1 a 0. Centro. Bianchini se eleva realmente muy bien. Aprovecha la genial pegada del muso. Arriba la visita. 1 a 0. 11 minutos. 11 minutos de la primera etapa. Y de esa manera se abría el partido. Pero, atención, Belletti queda nota. Mirá el reloj, el festejo y la banda de Atlético Pujato que estaba festejando. Salida de la parte de Atlético Pujato. Larga. Van a disputar el balón. Fíjate, ¿de dónde cabecea? Claro. El viento casi la mete. Atención. Va Matienzo. Va a probar a media distancia. Y tremendo, golazo. Tremendo, ¿eh? Lo de Urquiza. En la primera clara que tiene el equipo local. Métete. Tremendo zapatazo. Brian Urquiza. Atención a las pecheras. ¿Les gusta? Bueno, ya. Ahí. Mirá una garra. ¿Dónde te mira entrando Villanueva que nada puede hacer? Ahí. Esa no viene. Esa es un premium. Claro. Casi quisiera ser suplente, ¿no? Claro. Una gana de ser suplente. Antes de titular. Bueno. Cejas se queda con el balón. Atento todo, Tannati. Bueno. Algunas complicaciones con el línea. Los jugadores de Matienzo. A los hinchas, muchachos. Esto recién arrancó. Vamos a jugarlos rápidamente. El partido policial que dio garantías. El partido que va a continuar. Otro tiro de esquina más. Se cierra. Atento, Cejas. Una para Matienzo. A ver. Que generaba esta jugada. Con Maldonado. La falta. El cierre. Que caía justamente. Era Angeleri. Se metía. La amarilla para el hombre de Atlético Pujato. Que es Baguini. Que después de este tiempo va a ser sustituido. Y atención. Centro atrás. Balón que se movía. Este es justamente. Domínguez. Sale el arquero. Al borde. Atento Villanueva. Tenían falta. El contacto del arquero. Llega primero a la pelota ante Herrera. A ver. Va el arquero. Llega el balón. Después llega Herrera. Se deja caer. Bien. La letra porque no era penal. Llega primero el arquero al balón. Va a seguir insistiendo el partido. Buena jugada para Atlético. Urquiza que recierra. Se entra atrás. Y. Llega Villanueva. Llega justamente Reina. Y el cierre es justito. Parecía que Pujato estaba mejor. Pero. La falta. Aquí. De Liopis. Se va a hacer amonestado. Corta el avance. Se metía. Dialogado. Protestado. El partido. Uno de los más interesantes que tenía en la previa. La liga casildense. Pelota parada. Hay un desvío. Sale Villanueva. Va a llegar el remate. Y que. Solo aparece Urquiza para definir. Y meter. El 2 a 1. El festejo. Todo Matienzo. La protesta de todo Atlético Pujato. En la ubicación de Urquiza. A ver si la podemos ver. Si podemos jugar un poquito. Si estaba aguitado o no. Matienzo estaba arriba a través de otra vez de Urquiza. Todo Atlético Pujato protestando la ubicación de Urquiza. A ver. Sale aquel arquero que rechaza bien. Nadie que lleva para recuperar el centro. Da la sensación. Es muy finita. Sí. Que para mí está evitado dar pasos atrás. Pero no está la imagen clara. Sí. También desde esta perspectiva es difícil. Exacto. Urquiza que. Tiene la posibilidad. Y aumenta la diferencia. A ver. La vemos nuevamente. Viene saliendo de atrás. Bueno. Por eso no es clara la imagen. Como para jugar. Y para. En el link. Exactamente. El sentenciado. Sobre lo que ocurrió. Urquiza. Cazaca de número 11. Maba también el festejo. Roldán. Bueno. Pero otra parada. A ver. En el cierre. Atención con esta. Tiro libre. Le queda ahí a Musso. Que cae. La jugada que va a continuar. El centro atrás. La definición. Y llega el empate. De Reina. Pero. Detalles. Primero línea. Marca posicionante. Vegetti. El agárritu del partido. Dice. Falta ahí. Cuando Musso va a disputar el balón. Ahí. Ya. Ahí. Cobra la falta. No se logra divisar la imagen. La jugada que va a continuar. Para mí. Reina venía atrás. Pero eso ya estaba todo invalidado. Porque ya había pitado. Vegetti. Ahí. La falta a Reina. No da. No da. Lógicamente. La de ventaja. Porque ya había cobrado la falta. Ya había pitado. Justamente. La de otro. Pues estaba todo invalidado. Ya era en la última. De primer tiempo. Todos. Protestando hacia línea. Y ahí va Vegetti. Y dice. No. Yo cobré la falta. Con la cual. En línea. Si fue o salio o no. No tenía definición. O no lo marcaba. Incidencia. Bueno. Pelota parada. Para Atlético Pujato. Va a ir el remate. Hay un desvío. Afuera. Y termina el primer tiempo. Todos. Caliente. Encima. De la cuaterna. Las protestas. En el cierre de la primera etapa. Sobre todo la jugada. La última. ¿No? Final del primer tiempo. Arriba. El local. Vamos a la segunda etapa. A ver. Atlético que lo va a ir a buscar. Buena jugada. Centro atrás. Cejas que va a empezar a ser importante. Otra vez por derecha. La buena jugada. Ya con Zimbaghini. Con Calamante. En campo de juego. El equipo visitante. La reina que probaba. Por izquierda. Patético Pujato. A ver. Pedía en mano. Da la sensación de que pegan el pecho. Ese centro. Bueno. Pelota parada. Va a llegar. El centro. Hay un desvío. Cejas bien ubicado. Quedándose con el balón. Más pelota parada para Atlético Pujato. Va a llegar el remate. Hay un desvío. Va a buscar la reina. La salida de Matienzo. Va a tener esta posibilidad. Que vaya a Roldán. Ladran por la izquierda. El remate. Cierre justito. De este tiro de esquina. Va a llegar. Este desvío. Casi está el tercero para Matienzo. Se metía. Llega Barrera. Buena atención. Lo llama. Beguetti. A San Juan. Y a Pinto. Dice. Basta. La última. ¿No? En la próxima los dos se van. Buena atención. Se mete. Beguetti que va. Dice. Basta muchachos. Cae justamente el hombre de Matienzo. Fijate vos que. Van a ir todo encima del árbitro. La protesta hacia Beguetti. El que está en el piso es Oliva. Y se lo mueve. Pero el que está en el piso justamente es Angeleri. No pasó nada. Lógicamente. Que. Va a ir el árbitro. Y le va a mostrar la amarilla al hombre de Tético Pujato. Por la infracción. A Tarquini. Bueno. Va a ir a buscar esta pelota. Se va a ir a tirar. Cae el hombre de Matienzo. Claro. Para hacer todo más lento. Se va a enojar San Juan. Beguetti que dice. Basta. Basta. Se acerca a ese sector. San Juan que quiere buscar el hombre de Matienzo. Se van a buscar entre los protagonistas. Beguetti quiere separar. Que hace al piso incluso. Cae en el piso el lado del partido. Y rápidamente ya tiene una roja. San Juan estaba enloquecido con la situación. No lo podían calmar. Sus compañeros tratando de tranquilizarlo a Johnny. Porque ya sabía que lo iban a poner para este partido. O sea la roja estaba preparada. El tema es para que no sea tan dura la sanción. Y ahí va a llegar. Beguetti que se acerca. Le muestra la roja direta. No doble amarilla. Y vuelve a arrancar San Juan. Enloquecido. La protesta hacia el hombre de Matienzo. Y encima cuando se va. Hay un contacto. Es el alto. Se va San Juan expulsado. La calentura. Tiene un tremendo jugador. Pero que bueno. En esta oportunidad le toca ser expulsado. Afuera también. Oliva por el lado de Matienzo. En el cierre del clásico. Que va a tener la última. Va a buscar. Atlético Puskato. Centro. Cabezazo. Vaya. Esta buena jugada. La media vuelta. Y la tremenda respuesta. De Cejas. Tras la jugada de Liopis. Gira. Gana su marcador. El remate. Es buena respuesta la de segundo. Cejas. Para darle la victoria a Matienzo en el cierre del clásico. Una más. A ver si va a animar. El equipo de Sireta. Buscando el empate. Cejas. Se queda con el balón. Y la victoria para el equipo de Marcelo Vaquero. La salía. Y ahí sigue. Victoria para Matienzo. De Puskato en el clásico. El equipo de Ranero. Se vuelve a quedar con el clásico. El festejo. Para Matienzo. Por haberse quedado con el clásico. Y el festejo. Bueno. Con algún simpatizante que se mete a festejar. Hay que mejorarlo. Hay que entender que el festejo de los jugadores. El hincha tiene que festejar en su lugar. Sí. En la tribuna. Porque puede ocurrir alguna sanción. Alguna complicación. Sí, además era un partido que ya venía medio caliente. Exactamente. Bueno. El hincha de Matienzo. La locura. La alegría. Que debe festejar. Pero en el lugar que corresponde. En la tribuna. Pueden llevar al plantel visitante. Lógicamente puede entrar. Ganó Matienzo. Ganó Matienzo. Dos a uno. A su clásico rival. Atletico Pujato. La alegría en Pujato fue justamente para el equipo vestido de verde. Me quedé con la pechera. No le había dado cuenta. Ese pequeño y gran detalle del plantel de Matienzo. Bueno. Último compacto. ¿Qué tenemos? Tenemos al equipo del momento. Vamos. Yo tenía razón. Me olvidé de ese pequeño detalle. Atletico. Estuvo Nati. Vamos a ver. Lo que ocurrió. Alianza. Que venía de caer frente a Huracán. Vamos a ver. Lo que ocurrió. Para que el equipo de Marchigiani tenga esta jugada. La apertura del marcador. Muy bien. Atento. El 1 a 0. En favor de la Alianza. Esta buena jugada por derecha. De Luracci. Centro atrás. El tanque Borrón que dice. Mirá. Tomá. Define ante Gastaudo. El 1 a 0. 9 de la primera etapa. 1, 2, 3, 4. Le va a meter Borrón. Una para Alianza. Perdón. Para Casilla Cló con Rossi. Buena respuesta de Trangoni. Este es el remate justamente de Conochari. Buena respuesta del arquero. A ver. Pelota parada. Para Graf. Centro. Cabezazo. Y el gol para Alianza de Cesolari. El central. Tobillo. Vuela el arquero. Amplía la diferencia. Anota Agustín Magnano el otro partido. Final del primer tiempo. En la segunda etapa. Este partido arrancó más tarde. Claro, cayó el sol. A las 6 de la tarde. Va a ir a Alianza. Centro atrás. Tomá Graf. Graf hacelo el centro y la definición para este muy buen jugador, como es Gonzalo Graf, interno que llega para definir. Buen jugador por derecha. Solito y solo define Graf. Tres goles, no cuatro, sino que Graf va a anotar dos goles. Va a tener esta jugada, esta buena respuesta justamente del arquero. Otra vez, Alianza, Graf, centro por la derecha. Buena recuperación justamente de Pica, que va a mandar al centro hacia atrás. El control. ¿Y a quién le queda? Sí, a él, a Bordón. Anota un gol más para Alianza. Sergio, el ataque de Bordón, el ex esportivo bombal. Es Arnold. Cerquita estuvo Deportivo Godeken. Pero cuando se fue a Branshikani, dijeron, de acá no te vas. Se quedó y está respondiendo justamente con goles. Bordón. O sea, un partido que estaba liquidado. De igual manera, Graf va a seguir, no para. Presiona, Alianza, intenta salir jugando Casilla Club. La presión de Graf. Va a buscar un gol más para Alianza. Y che, qué zapatazo, eh. Claro, remate. Para meter su segundo gol en la cuenta. Alianza va a terminar ganando 6-0. Va a llegar un gol más de Bordón. Este era de Graf. Espectacular. Sí, sí, le cae atrás. A Gastaudo. Para la victoria falta un gol. No estaba justamente en la línea de decisión el gol de Bordón, que era el tercero que tenía. El sexto de Alianza. Vamos a ver los números, eh. El empate entre Unión Deportiva y Unidos, 1-1. 1-0 la victoria de Alumni ante Atlético Chavás. Empate entre Aprendices y Plano, 1-1. 2-1 la victoria de Racing ante Arnold. Nos faltó esto, eh. Le pedimos disculpas a la gente de Racing. Falta el gol de Xavi. La victoria de Racing, 2-1 sobre Arnold. Matienzo, 2-1 sobre Atlético Pujato. La goleada de Alianza sobre Casilla Club, 6-0. La victoria de 9 de julio por 2-0 ante Huracán. Unión Casilla y el Selega ganó a Sanford, 2-1. Bueno. La tabla, a ver, me voy a correr un poquitito. Alianza nuevamente puntero, vuelve a ese lugar. 20 unidades. Segundo lugar para 9 de julio con 19. Mirá cómo se acomodaron los escolta, eh. Matienzo tiene 18. Alumni 17, al igual que Belgrano. Cuarto y quinto lugar. Sexta ubicación para Unión y Racing. Huracán de Chi. Junto a Huracán, los 3-16. Atlético Pujato, 9-1, lugar con 11. Décimo, aparecen Atlético Chavás y Atlético Sanford, los 2-10 puntos. Aprendices con 9 puntos en décimo segundo lugar. Hasta Guinati, los 12 que se clasifican. Puesto 13, Unidos que tiene 6. Al igual que Casilda Club. Unión Deportiva tiene 5. Y último puesto para Noel con 1 unidad. Bueno, a ver, próxima jornada. Y atención porque, o sea, algún partido de estos puede tener variación. Tendiendo en cuenta el partido que se va a jugar en Bigán. Siempre hablamos de los partidos policiales. Bueno. Unidos en Sabaya va a recibir a Sanford. Huracán que va a recibir a Unión Casildense. Ese puede ser uno. Casilda Club va a recibir a 9 de julio. Pujato que recibe a Alianza. Racing de local va a recibir a Matienzo. Belgrano va a recibir a Arnold. En Casilda, clásico entre alumnos y aprendices. El departamento casero va a tener una complicación entre fin de semana. Y Unión Deportiva Atletico, chaval. Complicación en cuanto al armado, los operativos policiales. Por el partido, por el clásico. Que no me había dado cuenta, el clásico entre alumnos y aprendices. Un partido de mucha importancia. El partido de la localidad de Bigán, que es dentro del departamento casero. Por eso, veremos. Con el correr de las horas seguramente puede llegar variantes de lo que va a ocurrir el fin de semana. En cuanto a horario y programación. Acá tenemos flyer de novedades. Ah, muy bien. En lo que marcamos, ¿no? Liga Benadense. La información oficial de que... Por disposición del Ministerio de Seguridad, la fecha. Uno vuelta de la División B. Zona Campeonato A y B queda suspendida este fin de semana. Bueno, ahí está la información. Bueno, rápidamente, ¿usted lo pidió? ¿Qué tiene que ser el sábado 17 de agosto? Este sábado. Trabajas. No, bueno. Está en la inauguración de la tribuna de visitantes de Atletico Chavás. Sábado próximo a las 6 y media de la tarde. 4 y media de la tarde, perdón. Bueno. Acto inaugural. A las 17.30 va a ser un partido entre exjugadores. Y a las 21.30 habrá una cena show en la inauguración de la tribuna de visitantes del León. Bueno, así que le agradecemos a la dirigencia de Atletico Chavás por la información y siempre al servicio. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos allegados. Bueno, le agradecemos a la dirigencia de los Andes Alcorta, que nos encontramos en el día de ayer. Nos hizo presente la última casaca que tenían de la temporada, porque se había vendido todo. La abordamos a la gente de TDC para que la sorteen, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos prometido la de los Andes Alcorta, la de Deportivo de Bodken, 9 de Julio Greu, Chani Arense, Racing de Villada. ¿Cómo se hace decir la de Racing de Villada, eh? Que la prometieron, pero bueno, no llega. Cinco remeras que cada vez que tengamos vamos a ir sorteando. Veremos si ya arranca, si el encargado, el SEMI, ¿no? De la cuenta arranca con sorteo esta semana. Veremos. Bueno, hay que pasarlo a nafta, nada más. Exactamente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Exactamente. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con más fútbol de la región, con todo lo que ocurrió durante el próximo fin de semana.